Hola amigos, tengan todos ustedes muy buenas noches y bienvenidos a la fiesta de gala de la población José Miguel Carrera de este carnaval 2019. Sean todos ustedes bienvenidos. Primero que nada quiero dar las gracias a ustedes, están haciendo un gran labor recorriendo todos los carnavales, tradición de nuestro norte y nosotros como población estamos muy contentos de que CI Noticias nos acompañe en esta oportunidad, segundo año ya, hoy día estamos celebrando lo que es el gran bailable, estamos escuchando desde el fondo a la orquesta Cañamala junto con los artistas municipales, muy contentos de realizar este carnaval 2019, estuvimos con Nelson Mauri, con el gitano, con la animación de Antonio Así y con muchos transformistas también que nos trajeron todo su humor, la alegría y la verdad que estoy muy contentos de que hoy día la gente nos respondió, está lleno, está lleno la sede social y bueno estamos muy contentos esperando mañana ya colonar a la reina, a la nueva reina la más soberana del 2019, posteriormente el día domingo 3 ir a enterrar al rey Momo, acá estamos velando también por supuesto al rey Momo que se llama Cholotín. contentos de que la gente y la comunidad de Iquiqueña y la gente de alto auspicio continúen nuestras tradiciones, estas tradiciones que vienen de la Pampa Salitrera. y 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